En el año 2020, nació un youtuber, una leyenda, llamado Alex Villete. En ese año, Alex Villete empezó a hacer muchas cosas. Subía gameplay sin sonido, bueno, sin comentarlo. Subía locuendo, subía de todo. Hasta tutoriales de Among Us que nadie se recuerda ya. Pero el día de hoy, vengo recordando una serie fantástica que nunca llegué a terminar en mi canal. ¿Y cuál es? GTA San Andreas en Android. Esa serie la subí el 2 de mayo de 2020, cosa que a mí me extrañó porque no la seguí. La serie la empecé a hacer con Lopuendo. Y pues bueno, le metía cinemáticas, que mods, que si esto. Pero en ese tiempo tenía un celular tan malo que la pantalla parpadeaba cada 2x3. Pero bueno, empecemos con la intro. Después de 5 años en la costa este, era hora de volver a casa. Como ven si no son ciegos, empezamos con una partida nueva, una desde cero. Porque la partida de hace 3 años la perdí, no la tengo. ¿Por qué? Porque pasaron 3 años y como saben, el GTA es muy pirateado. Y pues yo lo tengo comprado en la Play Store, pero no tengo guardado en la nube de Rockstar. Así que esta es mi excusa válida, no tengo nada guardado porque no tengo cuenta creada en Social Club. Y pues bueno, empecé todo de nuevo. Vamos a tener unas cinemáticas en español, unas en inglés, así, porque el juego no está completamente en español. Así que los dejo con esa cinemática, ¿vale? ¡Alto! ¿Qué están haciendo? ¡Carl! ¡Brian! ¡Alto! Cállate, mamá te he echado mucho de menos estos 5 años. Se van a alegrar mucho de verte. ¡Hey! ¡Miren a quien me he encontrado por ahí! ¡Carl! ¡Hey! Me alegro de... Alegrarse nada porque nos explotaron nuestro carro y nos empezaron a perseguir. Luego de la persecución fuimos con el drogata de Raider. ¡Hey cabrón! ¿Qué quieres? Ver a mi amigo. ¿Qué pasa contigo? ¡Oh sí, amigo! Bueno, como todos saben, nos hizo hacer la misión de la pizza. Hicimos todo, esperamos a este man que saliera. Nos empezamos a agarrar a puñetazos en todo el hocico hasta que lo desmayamos. Lo desvivimos para el amigo YouTube. Le quitamos el escopetón y nos fuimos de vuelta para casa. ¿Para qué? Para poder terminar la misión con un éxito del 100%. Después de Raider fuimos corriendo directamente a la casa de Sweet para hacer la siguiente misión. ¡Mírate nada más! ¡No puedes pasarme! ¡Cuidado idiota! ¡Mira! ¡A ti viene el idiota! ¿Acaso crees que vuelves a estar activo? Te di mi palabra hermano. ¡Tu palabra no vale ni mierda aquí! Venga cabrón, dame un respiro. Y al final, el único respiro que nos dio Sweet es llevarlo a un punto para poder hacer un graffiti. El graffiti que hizo Sweet era un todo tieso, no tenía nada de sentido, pero el que voy a hacer yo tiene mucho sentido. Es Grove Street con un spray verde que significa... Bueno, no significa nada el spray verde, sino que es el color significativo de la banda de CJ. Estos vayan, me la pelan y me voy corriendo otra vez al coche de Sweet. ¿Por qué? Porque soy CJ. ¡A huevo! Bueno, no soy CJ, soy Alex, pero me entienden, ¿no? Me subo al auto y lo empiezo a manejar hasta llevarlos al siguiente punto, que es en Territorio Bahía. Subimos el puente hasta llegar a una colina y aquí llegamos con Sweet. Una vez llegado al punto donde dice Sweet, me deja y se va corriendo el muy hijo de su madre. Tenemos que pintar este graffiti, este otro y hasta este otro. Y esto es únicamente para mostrarle a Sweet que somos leales a la banda, a la banda de nuestro hermano Sweet. Una vez lo llevamos a su casa, la misión termina. Y como somos la mera hostia, seguimos con las misiones. ¡Ey! Tenemos que ser auténticos, cabrón. El barrio ya no le importa a nadie. A mí sí. Todo lo que hacen es vender mierda y arruinarnos. El crack nunca mantiene unida a una banda. No sé, cabrón. ¿Qué pasa, cabrones? ¿Qué pasa, CJ? ¿Qué hay? Las drogas son tan jodidamente malas que tenemos que ir a destruir a unos drogatas en una casa. Así que me subo al auto y empiezo a manejar. Estamos a tres metros del punto que tenemos que llegar exactamente a este puntito porque es el único que marca y nos bajamos del auto. ¡Más despacio, cabrón! Ni siquiera sabes qué puerta es. Sea, cabrón. ¿Es aquí? Sí, es aquí. ¡Abran! ¿Seguro que aún vive aquí? Sí, cabrón. ¡Te juro que es aquí! ¡Abran ya! ¿Quién mierda es? Como somos unos cracks de la vida, tenemos que ir a darle una paliza al traficante. Súbete, Raider, que esto se hace sí o sí. Una vez localizado al traficante, tenemos que darle una paliza dura y segura. Nos bajamos, saltamos esta valla, agarramos la sospeta y ¡pam! Paliza ni que nada, escopetazo en toda la cara. Como eso no era suficiente para nosotros, los cracks, tenemos que ir a una casa llena de drogatas y le tenemos que dar la paliza de su vida. Nos bajamos del coche, caminamos con estilo y nos metemos con el escopetongo. ¿Por qué? Porque vamos a usar escopeta, no bate. Buenas tardes, bala de drogados de drogados. Los OGs de Grove Street vienen a hacer nada. Empieza la diversión. Escopetado aquí, escopetado allá, golpe en la cara, ping-pong, escopetazo y otro escopetazo. CJ está en la casa, así que nos vamos y ¡let's go! Otra misión completa. Al final hicimos la munición a todos y terminado. Como ven si no son ciegos, Big Smoke quiere hacer un golpe de estado contra Sweet, cosa que no vamos a dejar y vamos a tener que ir al Chucking Bell, que en otro país sería Taco Bell, pero bueno, esto es GTA y las controversias y patrocinios no están disponibles. Llegamos al punto y como ven se van a ver una cinemática épica. ¿Qué va a llevar? ¿Qué vas a querer, Carl? Tienes que comer para conservar las fuerzas. Comeré un número 9, bien gordo. Yo también un 9, como el suyo. Para mí un 6 con extra salsa. Que sean dos número 9, un número 9 grande, un número 6 con extra salsa. Dejando por un lado al dragón de Big Smoke, tenemos que perseguir a estos vallas que nos harán la vida imposible, tratando de atacar a nuestro barrio, cosa que no vamos a dejar para ganarnos el respeto de nuestro hermano. Una vez llegamos a hacer verga este carro, lo explotamos porque estamos a la mera hostia. Pero nos damos cuenta de que no se murieron todos los vallas. Tenemos que regresar y hacerle la automurición con un auto. Bueno, más que una morición fue un atropello, pero este también murió por tonto, pero no parece nada. Vamos a tener que ir a dejar a Sweet, a Big Smoke y a Ryder a su casa. Y bueno, creo que terminará la misión. Llegamos al barrio y tenemos que dejar a todos atropellando a la mitad del pueblo, pues no pasa nada. Dejamos aquí a estos, aceleramos la cinemática. Y ahora qué? Tenemos que ir a dejar a Smoke a su casa. ¿Por qué? Porque el gordo flojo no camina. Llegamos al lugar indicado y dejamos al gordo smoke. La siguiente misión ahora mismo la haremos. Y llegamos a la misión final del pequeño resumen que les estaba haciendo. Ahora mismo tenemos que ir con Emmet para probar la puntería del gordo smoke y supuestamente mi puntería cuando saben que yo soy un crack jugando todo esto. Ese de ahí es mi hombre. ¿Quién me ha disparado? ¿Qué quieren cabrones? Eh, cabrón, ¿qué pasa? ¿No eres el hijo de Beverly Johnson? Sí, sí, soy. Soy CJ. Y como soy un tan crack, hijo de Beverly Johnson, te voy a enseñar todos mis tiros. Al principio solo estaba enseñando, pero... Y me falta una. Esta vuelta me la enseñó Jade Bones. Dije, dije, dije... Dije... Listo. Sí, sí, sé que soy una mera verga, pero ya, a tu casita, gordo, panzú. Y así es como termino un resumen de una serie que empecé hace tres años en mi canal. Si este video es muy apoyado, es muy probable que traiga la serie completa, las 100 misiones de GTA San Andreas, Gameplay por Gameplay, video por video, como quieran ustedes. Pero quiero que este video sea muy apoyado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!